Y en plena forma tienen que estar también los siguientes protagonistas de nuestro reportaje de ahora, los especialistas de cine. Y Manol Durán los ha llevado a una escuela donde aprenden cómo caer, cómo dar un puñitazo o cómo te lo dan también, de la mano de Chechu, conocido como la antorcha humana. Descubriremos cómo se juega la vida en cada escena. Peleas, explosiones, atropellos... son las escenas más espectaculares de las películas de acción. Detrás de ellas, especialistas de cine que se juegan la vida. Entramos en la escuela que lleva 20 años formando y enseñando a los futuros especialistas. Hola, Chechu. Especialista de cine, ¿quiénes son ellos? Son alumnos de la promoción del curso de este año 2017-2018. Están aprendiendo a saber caerse las típicas escenas de peleas. Eso es, este es el calentamiento donde estamos incorporando, aparte de movimientos, todo tipo de caídas. Los golpes han sonado. Sí, 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 suenan, sí. Hay contacto en los golpes que hacemos, pero hay técnicas para que no sea lesivo. Y un efecto que tiene que causar una reacción, en este caso... La reacción es lo más importante en esto. ¿Podemos ver un puñitazo? Sí. No nos hacemos nada. Increíble. Coreografías perfectas que se transforman en auténticas peleas. Ahora estamos practicando la caída de frente, que es la que solemos usar para cuando hacemos una reacción a una explosión. Lo más importante es ensayar la escena una y otra vez antes de rodarla. Nosotros solo vemos unos segundos, pero detrás de esos segundos hay muchísimos meses de trabajo y mucho entrenamiento. Es que duele solo de verlo. Exactamente. Esa es la idea, que duela. Las caídas a varios metros de altura son las más complicadas de controlar. Tenemos a Claudia y a Mario sobre el andamio preparados. ¿Cuál es la escena que podríamos simular? Cualquier tipo de salto al vacío, una pelea en la azotea. Un disparo desde arriba. Exactamente. Y no solo tienen que saber caer, también interpretar al actor o actriz mientras caen. Vamos a hacer una acción que en un rodaje sería una persona envuelta en llamas. Chechu es conocido como la antorcha humana. Ha desarrollado un combustible exclusivo con el que se quema a lo bonzo. Lo ha hecho más de 400 veces y solo protegido por un gelela. Lo que tengo siempre cuando hacemos una escena con fuego y cualquiera de los especialistas y lo veamos en la tele, es mucho frío. El calor lo tenemos cuando nos han apagado. Yo pongo el cronómetro a ver cuánto tiempo aguantas. A ver cuánto aguanta. Miedo me da. Vamos, cuando queráis. Fuego, por favor. Impresionante, Chechu. ¿Cuántas veces has hecho esto? Pues llevamos ya cerca de 400 bontos, antorchas o acciones con fuego. El peligro es ahora mismo que el fuego está vivo y depende de las corrientes o los movimientos, no puedes controlar lo que pueda hacer. ¿A cuánta temperatura pueden llegar las llamas? Pues a 800 grados ahora mismo. Yo creo que tendríamos que apagar porque estamos acumulando demasiado calor. Apagamos. Tras 58 eternos segundos, apagan a Chechu. Una escena así se paga entre 900 y 10.000 euros. ¿Te acabas de jugar la vida delante de nosotros? ¿Está bien pagado esto? No, claro. Tú valora lo que cuesta tu vida y piensa lo que tendrían que pagar. Solo unos pocos podrán vivir de esto. Una profesión de alto riesgo. Se ponen en peligro por amor al séptimo arte.